Hoy en el ABC del Estado ¿Qué es el Congreso de la República? En los comicios recientemente desarrollados se han elegido a 130 congresistas ¿Conoces qué es y qué es lo que hace el Congreso de la República? Por eso te presentamos este ABC del Estado Conforme a lo establecido en la Constitución Política de 1993 el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República el cual consta de Cámara Única Es el órgano representativo de la Nación encargado de realizar las funciones legislativas consistentes en especial en el debate y aprobación de leyes de control político como la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos y las demás que establece la Constitución Política como la elección del Contralor General de la República del Defensor del Pueblo de los miembros del Tribunal Constitucional y de parte del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú El número de congresistas es de 130 siendo que el Congreso de la República se elige por un periodo de 5 años Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento haber cumplido 25 años de edad y gozar del derecho de sufragio Los congresistas electos juramentan y asumen sus cargos a más tardar el 27 de julio del año en el cual se efectúa la elección En relación a los pasos posteriores correspondientes a esta elección la Oficialía Mayor del Congreso de la República recibirá las credenciales otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 30 días posteriores al inicio de la entrega Una vez recibidas la totalidad de estas credenciales o en su defecto entre el 1 y 5 de julio próximos la Oficialía Mayor del Congreso de la República mandará publicar un comunicado en el cual se consignará el nombre del congresista que obtuvo la mayor votación preferencial dentro del grupo político que tuvo la mayor votación así como de los congresistas que tuvieran la mayor y menor edad para que actúen como presidente, primer y segundo secretarios respectivamente de la Junta Preparatoria esta Junta Preparatoria tendrá como finalidad la incorporación formal de los congresistas y la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República por el根 a los médicos di noradugás o alaigino del Espíritu del Congreso de la República y particularly la handlar de las trib gösterecha y también hay querelar, que записar el nombre de los congresistas y que le tacken a losötos a la corona